Ahí en el lugar nadie se mete a la piscina, nadie, ya si yo estoy diciendo si no hay una cámara por medio Tengo unos premios por ahí que no creo Ah, entonces ahí creo que sí Oiga, me la traes ahí, si ya cambia la cosa para que vea Interesados Si no, ¿para qué traía la ropa? Nada tiene razón porque la vez pasada, si no di cuenta, mire Armando, ¿cuántas de tres no nos tiramos? Interesados que son a ustedes Es que ese día, camarada, mire ve, si así tenían los voladitos, yo ve, encogiditos y gran frío ¿Quién diablo lo iba a traer a la piscina, camarada? ¿Cuándo se? ¿Qué? ¿Cuándo nos metaron tres? ¿Primera vez que se ha hecho? A ver que sí, esta gente así se ha hecho, miren Pueden estar en el mejor lugar Y nos ha pasado también esto cuando íbamos a viaje Que dicen, les consigo lugares, yo que tengan hasta piscina Que estén bien cómodos ¿Y qué hacen? Estar en el celular, en los cuartos Y ahí, nada de dormir, porque es paja, hay que dormir, es bésil ¿Cuándo más tarde se duermen? La otra vez en Guatemala La otra vez en Guatemala con Berk y con todos esos jugamos pelotes Sí, es cierto ¿A dónde? Allí en Guatemala, en la piscina, ¿qué dijo? Él era el sapo, el diablo, la mona Ah, en la casa, la última, aquella donde fuimos A dos veces ¿Cómo le dicen? Chocomito A Gustavito Es que sí le hace a Gustavo por eso Yo pensé que el de aquella estaba diciendo Ah, no, ¿por qué? Es fácil Yo le digo, me gustaba Ah, ok Sí Pero disfrutamos la piscina Así que vamos, vamos a ver ahora qué tanto en Erillana en estos bichos Porque, como le digo, decepciona la verdad que tiene pedo Es que ya me empieza la gripe en la casa Ah, ya te escuchas, sí, me Empezó, empezó la Jenny Le continuó esta desgraciada junto con la Gladys Luego, la Nayeli Luego La mona La mona creo que fue antes Primero Gil No, pero eso fue diferente, fue el estómago No, pero la mona creo que fue del estómago junto con Gil Mire, no sé si dejó la misma Pero ahora en la mañana Sí me volví a la gana Y míreme Y como mandamos al elevator Le voy a decir Ha Pero fíjate que no estamos pasmados Fíjese Ahí está la monja Mire, aquí está, dice ya, farmacia Mire No, no hay farmacia No hay farmacia Quiere apostar Allá está la farmacia Y nosotros aquí de Pasmado Sabemos que andamos Cuánto quiere apostar y perder Vecisar ahí Fuente Ramos García Mire Farmacia Económica No, pero me pica A esta farmacia Todavía Íbamos para Cancún o para República No me recuerdo Pero íbamos a ir a la guata Y todavía le dije Y todavía le dije Me monté el micrófono Y me tiré al asiento Y le digo la norma Ay, si hubiera una farmacia Quile me fuera a comprar Y no la había visto Ay, peluquería Ay, peluquería Está bonito, miren Cortilla Ah, hola Echarme Hacer también Ofe Echarme Hasta hay una cortadora de pelo Wester Junior Y mira, hay entrada aquí para allá Y hay agua Ahí ven, ahí ven Podemos romper la dieta Otro día Otro día más Rompiendo la dieta Ahí vete De verdad pues Ay De verdad pues Como unos cinco minutos de acá Lástima que está lejos Donde vivo Están en Salvador Si usted viviera aquí cerca Fuera bien chivo De que ustedes Otros quieren el micro Van a comer a la gasolinera No, no, no No, no A comer a carne divina A carne como llaman Aquí ven No, es un truco No, es un truco Vile para donde queda Para este lado Para que lado Para este lado Mira, le voy a explicarlo Está así Mi quimadito Ah 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 Bonito Aquí lo que me gusta De estos lugares Con bien plancito Los filanos Todo El valle zapotitán Ajá Valle zapotitán Fíjale Le voy a explicar algo Incluye lo de llava Todo eso Todo eso Es comida Ese pan Ese pan Si lo puede comer ¿Sabe por qué? Porque es integral El pan es integral Lleva lechuga Lleva chile Lleva tomate Lleva Jalapeño Solo la carnita Lleva de proteína Lleva la carne La lleva asada Si usted la quiere asada Es cierto Y si usted lo quiere Con aderezo Mayonesa Que engordan Y lo hace Es opcional Ajá Yo hambre Ando porque No hay dieta Esa invitación Yo no tengo hambre Vaya a la vez Y qué pena Nos están invitando Así no nos gusta Vamos pues Vamos Yo no estaba Quisiendo Ya Ya Bueno El que quiso Desayunar Desayunó Y al que le hicieron El licuado Antes Desgraciadamente Por eso Andamos hambre Vamos Como él está invitando Hay que te invitar Un licuado De Allí no venden Hijas No De esos no venden Son especiales Y estos locos Que onda ¿A qué hora Donde dijeron Que venía Ya Claudia Dijo Pollo Pues Claudia Dijo Bueno Entonces lo que viene Vamos a cortar el pelo Y nosotras Y nosotros entramos A su Y nosotros Entramos A su Ahí 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 Cabal Ahí Cabal Te aseguro Que ahí viene Choco Les puedo asegurar Que ahí viene Y nosotras Viene 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 Hasta la salida ¿Qué? Hacia atrás Démosle Démosle Digamos Démos Que llevas En todo No No Ya no Hay tiempo Ya es tarde Ey Choco Qué vergüenza Pudiendo te venir En micro Papá Pudiendo te venir En micro ¿Por qué no te venís En micro? No te gusta No te viento No te gusta El micro Imagínate Dice Vile Que ese carro No entra Por lo alto Tenemos que dejarlo Aquí Y todos Tenemos que ir En el micro Así Apuñados Pero A vos Te toca Hasta atrás Porque vos Más cholo Que todos Pero En la ventana Con la Como dijo Billy Man Con la lengua De fuera Ajá Pregunta Que no De robo Un carro Aquí Él se queda Cuidando De que Acá Entonces Ahora Estamos todos Billy Vamos ¿Vamos a la farmacia? O sea Que no ayuda La farmacia Que puedo comprar Yo Solo me pica La garganta Dulces No No pasa Tenemos que irnos Todos Adentro Si Tenemos que irnos Todos En el micro No No pasa Están unos Abustos Muy bajos Y tenemos que irnos Todos En el micro Dejen Cerrados Dejen Cerrados Los vidrios Y todo Y Los hombres Que venían Aquí Son los Que van A ir Al tope Al fondo Del micro Para que aprovechen Pues Si A ver A ver Como lo va a choco Porque allí Que va a traído Partillas Para Curso No ha traído Como no va a ir a nosotros Para que no vea Que lo marren De los dos Si anda al curso Todavía De ayer Aquí hay baño La gasolinera Y aquí también Está la farmacia Que compran Una 5 Al cabez Vamos a amarrar Por si al caso Quiere pegar No Ah Si La mano Si No 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 Le recomiendo De verdad No le recomiendo No Nada Allá La pusieron A conducir En San Miguel Y casi Estrellaba La Hilux Un niño Un niño Iba corriendo Ajá Y ella iba con todo En la playa Daba una lancha Y ella le daba Ya le echaba una palomita También Ajá No Eso sí le echó Eso sí le echó Eso sí le echó Y no la quieban La ploma Y no Eso es el hecho Mire A veces A veces me da lástima El choco Pero Por eso Que a veces Lo obligamos A que se vaya Hasta el fondo Pero No tienen Lo de la enfermedad Si tuvieran No No es que No es mala onda Escucha a la víctima Que ustedes Porque no sienten Lo que yo siento No pero como digo Como dice Para que la prenda Eso quiero escucharlo Yo cuando Vamos a México Vamos a Colombia Vamos a Perú Vamos Y que él diga No yo no puedo ir Porque yo estoy enfermo Eso quiero escuchar Yo cuando íbamos Aquella vez A Dominicana Johnny yo pago el vuelo Una suscriptora Me lo pago Pero Yo voy No No sabía No sabía Imagina Que el avión Le hubiera agarrado Pues es la A mí no A la pobre A la pobre Jaderosmosa Lo hayan hecho bajado Ahí no puede parar Para bajarlo No Nada Lo tiramos La verdad No dormimos Si La puerta de emergencia Si la puerta de emergencia Ni modo Ni modo ¿Cuál? Es que la norma Antes la norma Tenía un gran miedo Las alturas ¿Se acuerdan Que vinimos al perro Antes la norma Tenía un pavor Un miedo Y también enfermedad Porque es un miedo ¿Sabes qué me dijo una vez? Si nunca Todavía quedaba loca Intentar Me dijo Nunca vas a ser así Con la bienaventada Exacto ¿Una mujer? ¿Para qué hubiera sido? Dos metros Ah Yo estaba Yo estaba Hablando de su mamá Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Otro que suave El hilo Que no puede salir Por muchos Puede caerle a vómitos Si aceto El vomito Y hay miedoso No el vomito También por el vomito pero aquí a la gana y el otro me tiene un miedo los sapos camaradas pero miedo y ahora ya lo está quitando esta banda 1 y que no puede nadar le tiene un gran miedo al agua pero ayana con el chalequito se tira el chaleco no hay que enseñarle ahora de una misiones señales no se acuerda que le pusieron un reto en tiktok de meterse la pila papá marrón hecho a´ la